Canal 12 y Weox está presente porque mañana domingo 15 asume el reelecto intendente Walter Woto y aquí adentro hay compañeros que están trabajando intensamente porque mañana va a haber una gran movilización y van a estar todos en el Cochucho Vargas. Te contamos, esto es La Previa. Hablamos con muchos compañeros, mañana es un gran día, mañana se viene ese domingo tan esperado, estamos con Lorena, compañera de Walter, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, muy feliz, muy contenta, mañana un día histórico, Walter volvió a ser elegido por toda la ciudad, por todos los vecinos, así que los esperamos a todos allá, él está muy emocionado y nosotros ni hablar, de acompañarlo, de estar ahí, de estar con él. Se siente una emoción inmensa porque toda la gente acompaña con esa gran alegría, recién hemos hablado con compañeros y compañeras que están aquí por supuesto trabajando desde hace muchos días, preparando las banderas, preparando con tanta emoción, ¿qué significa eso para vos? Un día muy movilizante hoy, muy movilizante. Venimos, viajamos a la plaza, a la asunción de Alberto y de Cristina, todo lo que se vivió ahí, todo lo que vivimos hoy desde muy temprano acá en nuestra unidad básica de conducción peronista, días muy movilizantes, de mucha alegría también y de muchas emociones. Así que esto que vos me decías recién de mi compañera de Medium, lo vivimos todos. Llegamos a las 9 de la mañana, empezamos a preparar el material, las banderas, ir y colgar nuestra bandera fue toda una emoción hoy. Así que mañana vamos a estar ahí. Todo el mundo va a estar presente ahí. Y contanos también qué pasó en ese momento, porque bueno, la gente tuvo que ir a votar, meter su voto, todo. Llegó el momento y cuando de repente reelecto Walter de vuelta, ¿qué pasó en vos? Y cómo no, cómo no va a ser reelecto. Walter trabaja incansablemente, desde que se levanta la mañana hasta ultimísima hora de la madrugada, está pensando solamente en sus vecinos, en que vivan mejor, en que esta ciudad sea más linda, más inclusiva, más segura. Fijate los playones, 22 playones, y seguimos inaugurando de a dos, de a tres todos los fines de semana. Las plazas, las plazas que estaban realmente en muy malas condiciones, plazas que hoy los chicos, a la hora que pasen, hay nenes jugando, divirtiéndose, jugando en un césped sintético impecable, en pisos de las plazas muy seguras. La verdad que, cómo no votarlo. La gente lo elige porque él es auténtico, porque trabaja para ellos, porque lo van a ver a la intendencia y él está ahí, los atiende todos los días, los cruzan en el supermercado. La verdad que es el Walter de todos, como yo le digo, no sos solamente mío. El Walter de la gente, exactamente. Sí, Ushuaia limpio, Ushuaia seguro. Bueno, quiero agradecerte de poder conversar, charlar un ratito. Esto lo vamos a ver, y vamos a ver toda la previa de todo lo que va a pasar, pero también vamos a estar en la asunción de Walter, así que agradecerte inmensamente. Por favor, para mí un placer. Esta es su casa, como la casa de todos los compañeros y de todos los vecinos que se quieran acercar. Así que tienen las puertas abiertas. Mañana vamos a estar todos ahí, muy emocionados. Mañana, 15 horas, en el Cochocho Vargas, acompañando a nuestro intendente, Walter Botto. Así lo dijo Lorena, compañera de Walter. Nosotros ahí vamos a estar, por supuesto, con las banderas y alentando este momento tan especial.